familia niner sean todos bienvenidos a el podcast de canal 49 como todos los lunes es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes ya lo saben este saludos a octavio saludos a miguel saludos hay que debo que me han estado pidiendo salos a todas las faithful de todos lados no de chihuahua de jalisco de la ciudad de méxico del estado de méxico de san luis potosí de chiapas del león de eeuu españa de todos lados siempre es un gustado saludarlos a todos a los que me están escuchando aquí en ivox y en spotify o me están viendo en youtube un poquito tarde hoy este he tenido muchas muchas cosas se me amontonaron los quehaceres de la casa fin de semana anduve fuera y este y pues bueno aquí estamos no híjole yo creo que es un podcast que me genera sentimientos encontrados no por las razones que ya sabemos ahorita hablaremos un poquito más a profundidad de todo eso rápidamente ya saben que redes sociales canal 40 de oficial facebook twitter instagram tick tock y en twitch estoy como canal 49 nada más no las otras tienen el oficial twitch solamente canal 49 que más el botoncito de unirse está está activo ahí pueden este volverse miembros dorados de canal 40 de participar en los sorteos ya saben que el mes pasado regalé el boleto a miguel que pudo ver el partido en el este en el azteca regalé la bandera rené de fiel a méxico como la que tengo aquí en el set y el casco que se llevó juan y que estoy ya nada más espera de ponerme bien de acuerdo con él para podérselo entregar y este mes pues va a haber regalitos no les voy a mostrar un par de regalos va a desaparecer tantito de la cámara los dos regalos que voy a dar este mes este ahí les va primero es este vaso conmemorativo del juego de los niners en méxico no lo traigo directamente del estadio azteca está bien bonito yo me lo iba a quedar pero lo va a regalar y este gif set que me regaló también miguel este que trae a lo mejor muchos saben que trae otros no saben pero trae algo de los niners muy bonito adentro y eso va a ser para algún miembro del canal de en este mes de diciembre ya para cerrar el 2022 no también está el botoncito ahí de gracias es el corazón citó denle clic apoyen a canal 49 agradecido con todos los que me han apoyado ahí con álex con este país se me van los nombres soy muy malo para los nombres una disculpa pero todos los que me están apoyando también ahí con el botoncito de gracias de verdad de corazón muchas gracias por eso es posible estos regalos este canal y este tiempo que le puedo yo dedicar un poquito a los 49ers todo el tiempo están en mi cabeza y en mi corazón que más creo que es todo lo que tenía que decir de avisos parroquiales y y pues bueno ya ayer tuvimos en la plática postgame donde pudimos compartir un poquito todas nuestras impresiones no nos íbamos enterando ahí o yo me iba enterando gracias a todos ustedes pues que y mi garopolo quedó fuera toda la temporada una vez más perdemos a garopolo por lesión este y pues a estas alturas de la temporada y híjole es un tema bien bien difícil de hablar por todo lo que implica esta lesión pero bueno este al final se gana se vapulea se termina vapuleando no el canda el marcador queda muy escandaloso contra unos delfines que mantuvieron el juego muy apretado casi tres cuartos y en el cuarto cuarto se desfondaron un poco yo platicaba con los carnales de universo dolphin en la semana tuvieron la amabilidad de invitarme a platicar con ellos exponían sus puntos y yo exponía a los míos y yo lo que les decía era esto san francisco tenía que dominar el reloj del partido tenía que correr el balón miami le iba a apostar a apostar a la explosividad me comentaban un poco ellos que miami también corría que miami también buscaba pases cortos lo cual nunca sucedió los delfines existieron en un par de jugadas ofensivas y después ahí pues no hicieron absolutamente nada no 22 descontones a los niners el primero de tren sharefield no un pase ahí una escuadra un casi poste adentro se los lleva y se va hasta la anotación y la otra pues un bombazo a tyreek hill y fue todo no de ahí en fuera la ofensiva de los dolphins no hizo absolutamente nada no generó realmente muchas cosas que pudieran preocupar a la defensa de san francisco y quiero pensar que tú dio el peor juego de su temporada uno de los peores que ha dado en mucho tiempo quiero pensar que tuvo una mala tarde pero si no fue así entonces tú a podría ser un coreba que tal vez no es lo que se estaba pensando nada más los delfines no en la nfl creo que creo que todavía le falta mucho a este equipo de los dolphins para para poder ensamblar no por ahí me comentaban que estaban viendo a los delfines a los 49 del 2019 pareciera una versión viejita de los niners de aquel 2019 con monsters con wilson crackraft sharefield sharefield que no bueno que ya estuvo el año pasado mike mcdaniel no con toda la historia que tiene con shanahan pero también se los comentaba un mago nunca este enseña todos sus trucos y creo que si shanahan se vuelve a chamaquear a uno de sus pupilos esta vez le tocó al señor mike mcdaniel que si bien no con no por esto no es un buen coach o no por esto ya se va a caer los delfines si todavía creo que también como head coach le falta mucho tramo imagínense si shanahan ya lleva seis años como head coach y yo considero que todavía le falta mucho imagínense mcdaniel entonces es un por el de los delfines es un proyecto que camina bien y que esta derrota no los tiene que desanimar y no por esto ya pueden pensar que que ya están fuera etcétera etcétera no creo que lo tienen que tomar con madurez la organización la fanaticada de los dolphins pero sí creo que quedó claro que san francisco está en otro nivel en este momento todavía porque lo más escandaloso para los delfines es que les gana con nuestro coreback de tercer equipo no un el señor irrelevante que ahora ya es muy relevante pero ganarte que te ganen con el coreback suplente del suplente si es algo que se tienen que poner a revisar en la organización de miami no pero bueno vamos a tratar de analizar un poquito línea por línea siempre empiezo con el coreback pero esta vez lo voy a dejar al final por obvias razones y es un tema que tenemos que platicar trataré de no extenderme mucho creo que ya todos sabemos lo que pasó más o menos ayer lo platicamos empiezo con la línea ofensiva que lo hace bien por ahí alon banks permite la primer captura en la temporada no no había permitido ninguna y por ahí se le fue uno de los delfines y capturan a ya perdí perdón tren williams se me pierde horrible en el bloqueo donde entran sobre garópolo no su culpa deja entrar al hombre garópolo por naturaleza de fútbol americano intenta seguir correr y pues jamás se iba a esperar que un señor de doscientas y tantas libras le va a caer encima en su pie no y pues el otro no no sé realmente qué tipo de lesiones sólo dicen pie roto yo pensé que era el tobillo no es el pie y pues bueno no mcclinchi sigue siendo una cosa realmente lamentable hace ocho días no lo hizo tan mal pero sabes híjole yo tendría que hacer un como se dice más highlights o una serie de jugadas de todo lo que hace mcclinchi en el juego y de veras podría quedar como un vídeo muy divertido porque a mcclinchi si no termina en el suelo termina de nachas termina viendo parece como si en el madden se bugueara se quedara viendo a cosas que no de mcclinchi de repente a veces es bien lamentable en el centro también por ahí en una no íbamos por el primer 10 y brendel se es no pudo con wilkins y agarrar una mcafree pero en general lo que me gustó de la línea ofensiva fue que si produjo en ambas en ambas partes no o sea en un resumen abrieron huecos se corrió para más de 100 yardas 120 tantas yardas no por ahí el máximo corredor fue mcafree con 60 y tantas luego jordan mason bajo con jordan mason que tuvo 50 o 50 y tantas yardas y me gustó un poco lo que vi por ahí de mason apareciendo ante la ausencia de michel bien por mason este y también cubrieron bien le dieron tiempo a perdi salvo esa ese golpe que esa captura con garó por lo que lo lastima a por y si le estuve y es que le pegaron a por y porque los delfines en cuanto entró se fueron sobre de lo y lo resolvió bien pero la línea cuando los dolfines ya se replegaron cuando vieron que esa ya no les estaba funcionando le dieron bastante tiempo a perder y pudo ejecutar en la línea bien secas bien en el cuerpo de corredores me gustó ahora está dupla entre mcafree y jordan mason de repente vivo intenta vivo sigue sin producir por tierra no sé si es porque de planos y ya no puede o él ya no está queriendo porque de repente veo como que va y se embarra en el centro y se quita de broncas no cuando más produces cuando le lanzan pases que ahora sí apareció como receptor pero eso fue todo por por tierra pero bien más de 100 yardas son muy buenas para cualquier ofensiva en un partido no san francisco siempre que corre más de 100 yardas por lo regular gana y lo hicieron contra los dolfines receptores bien el mejor receptor del partido es christian mcafree no para eso lo trajeron mejor corredor en yardas mejor receptor en cuanto a yardas y es que se volvió la de la válvula también lo comentaba yo con los delfines con estos señores les comentaba yo bueno si los delfines van a ir por garópolo pero tienen que escoger su veneno van a ir por el cuantos hombres van a poner en la caja y ahí es donde va a aparecer mcafree ahí es donde va a aparecer vivo y así pasó o no o sea los delfines quisieron ir sobre perdi todo el tiempo y entonces los agarró en pases pantallas los agarró en pases cortitos mcafree siempre fue su escape y por ahí fue por los donde los delfines ya no sabían realmente después qué hacer para tratar de detener la ofensiva que si bien estuvo trabado un buen rato el juego después pues ya se destapó no eso es lo que veo en la ofensiva ahorita hablaremos del coreback pero en general me parece que una ofensiva que hace lo necesario para sacar el juego no pone los puntos necesarios robigold que son equipos especiales pues ahí suma cuatro goles de campo que terminan siendo 33 puntos más los 7 de la defensa vamos con la defensa hablando de esos 7 puntos y qué más le podemos pedir a la defensa ya habían blanqueado a los santos yo decía bueno qué más le puedes pedir una defensa que dejan cero puntos a otro equipo y a los delfines 17 puntos a una ofensiva que promedia 26 creo que fue una labor titánica la de los delfines independientemente si tú a tuvo un mal juego creo que tú a no se había enfrentado una defensiva como esta una defensiva elite una defensiva de adeveras tal vez búfalo pero búfalo creo que fue de las primeras semanas están arrancando pero a estas alturas de la temporada la defensa de san francisco es una cosa de miedo es una defensa de campeonato y si este equipo va a llegar lejos o muy lejos va a ser gracias a la unidad que se sabía desde el principio de la temporada que la defensa es la que iba a sostener a los 49 pero se está viendo que es si es si vamos a llegar lejos es por ellos y nada más por ellos independientemente del talento que tengamos en la ofensiva por la situación del coreback los frontales bien regresa a regalos y se notan y quien más lo agradece es nick bosa que se lleva tres capturas ante la presencia de arick arms en el centro es una cosa que las líneas ofensivas realmente no 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 saben mucho que hacer no los delfines pueden decir que no estuvo terror en arms pero creo que decir que por un solo jugador la línea ofensiva se va a caer entonces tendrían que revisar más lo que están haciendo porque nosotros hemos estado sin tren williams y aunque si pesa no te puede tirar toda una unidad la falta de un solo jugador un solo jugador no es toda una unidad no y el que no estuviera a terror en arms si les pega pero insisto no es justificación a tuba lo estuvieron presionando todo el tiempo y no es al primer coreback que se lo hace nuestra frontal tres capturas no sé cuántos golpes seis pases defendidos esta frontal no le permitió nada que decía monster y decía un wilson que iban a salir que iba a ser una cosa bien loca de ellos y su locura fueron 33 yardas totales también por sistema mcdaniel no corrió creo que nueve veces entonces y insisto así también se los de estos hermanos miami es un equipo unidimensional miami no corre el balón miami lanza 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 es vertical es vertical todo el tiempo va a tratar de matarte en dos jugadas cuando te topas con una defensa así de disciplinada pues es muy complicado que lo logren hacer no entonces el ataque terrestre de los delfines no existió 33 yardas totales san francisco sigue siendo la mejor defensa de la nfl la mejor en puntos la mejor contra la corrida de las mejores contra el pase y un montón de primeros lugares no entonces la frontal ahí nace todo y muy bien el perímetro tuvo sus lagunas sobre todo fanga en las dos anotaciones de los delfines talono fanga se nos pierde en el primer pase contra en shirfield él está en la zona media están los to the man están dos atrás no y él se va a la escuadra afuera con con tyree hill cuando estaba con con charboris ward charboris ward lo estaba tomando y talonoa se va para allá y des y deja pelón esa zona donde mete el pase tú a gibson ya no tiene la velocidad para alcanzarlo está atrás de los linebackers se pelatúa corre de ahí y hace un todo un spring ya no le da pero él sabe y creo que los que pusieron atención nos dimos cuenta que tú a se perdió horrible ahí y en la segunda igual no decide atacar la escuadra adentro hasta lo dijeron los comentaristas de de fox yo lo estaba viendo en fox decide atacar la escuadra adentro y deja sola su zona profunda y la chita pues por patas se va a llevar al que sea y se llevó a charboris ward horrible y también error ahí de ufanga que creo que en este juego si tuvo ahí sus tachecitas algo que no habíamos visto por ahí pasaron a toma en donde lo estaba incluso no regañando pero estaba hablando con el de micro ryan si creo que tú se los había comentado yo había ya había visto que se pierde un poco en coberturas y esta vez si lo encueraron feo fuera de ahí creo que los demás hicieron cosas muy buenas sobresaliente lo de un mod de lenovel que estuvo teniendo ahí duelos personales con con gil y con web a web estuvo desaparecido y cuadros de los delfines no que era son sus dos super armas de tuva no más no estuvo en el juego no llegó g5 y que también decían que su ala cerrada no que muy bueno tampoco hizo absolutamente nada y sólo fue tyreek hill y por crack craft pero nada que hiciera realmente mucho daño los 49 han estado limitando el ataque aéreo de buena forma solamente un solo jugador siempre nos termina haciendo daño si no es copper cup o quien fue este de de los santos hubo otro receptor y de andrew hopkins de los de los cardenales y ahora tyreek hill pero fuera de eso por lo regular blind también la zona de atrás entonces el perímetro pues también bien la excepción un poquito de ufanga no estoy diciendo que haya jugado mal juega bien pero tuvo dos errores que nos costaron puntos en gran parte por su culpa a la zona de linebackers bestiales y creo que fue la que más me gustó de toda de toda la defensiva no warner greenlow y al sahir son unas cosas de verdad bestiales no me atrevo a compararlos con bowman o willis o estas balan backers que han pasado por el equipo no como romanowski u otros que hemos tenido pero lo que están haciendo estos tres es una cosa realmente bestial en la zona el segundo nivel la zona media está siendo defendida híjole de verdad y por eso se fueron con su premio sote no warner con intercepción greenlow con touchdown una cosa de verdad impresionante y habría que hacer un programa especial para hablar de este tridente de linebackers que tenemos que hoy por hoy creo creo no sin temor a equivocarme que es el mejor tridente de linebackers de la nfl para mí hay equipos que tienen linebackers muy buenos no pero así como unidad este tridente es una cosa espectacular y ahí fue donde tú a no se había enfrentado también a un cuerpo de linebackers de estos no contrario a miami que para mí creo que ahí estuvo su punto débil también lo analice antes creo que su cuerpo linebackers es de regular a malito y ahí es donde tienen que poner atención los dolphins pero acá es una cosa bestial lo de corner greenlow y al zahir la verdad mis respetos a estos señores se llevan un juegazo bestial en general pues eso es lo que yo veo de la defensiva no de me corrayans le ganó la partida a mike mcdaniel que mike mcdaniel terminó siendo como él no sé como el hermanito más apaneado no hay de shanahan y de y de ryan's lo exhibieron el gacho a esta potencia ofensiva de los delfines no más no apareció y pues bueno de me corrayans se lleva se lleva el duelo de mentes ahí no y shanahan pues una cosa de veras calificando me regreso calificando la ofensiva yo le pondría un 8 7 y medio 8 y a la defensa le terminó poniendo 9.5 nada más por esos errores que tuvieron 9 9.5 por ese par de errorcitos fuera de eso realmente nada o sea no permitieron nada a una de las mejores ofensivas estadísticamente hablando de la liga y me corrayans muy bien creo que estuvo confundiendo ahí escondiendo cargas escondiendo coberturas moviéndole sceptic de un lado al otro a tu a y tu a pues no más nunca supo qué hacer y bueno se me está olvidando no el jugadorazo del partido jugador del partido para mí nick bosa tres capturas el señor es una máquina es un androide es una bestia es un oso no sé cómo llamar el sacaroni dice él híjole tres capturas y es líder en capturas en este momento de toda la nfl con 14 y media ya se llevó a parsons y al otro de nueva inglaterra lo de nick bosa es una cosa híjole de verdad bestial 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 y ya no sé ni con quién quitarme el sombrero todos jugaron un partidazo equipos especiales bien mcleod estuve viendo ahí que promedió 25 yardas por regreso de kickoff y promedió 26 o 27 en despejes lo cual es muy bueno 20 algo así en despejes muy bueno mcleod sigue siendo muy consistente yo sigo esperando que en algún momento se pele en algún regreso y parece que está nada pero bueno bien wichnowski hizo lo necesario buenas patadas encajonando a los delfines poniéndolos en situaciones en terrenos de juego no tan cómodos para salir el rovigo perfecto 4 de 4 en goles de campo y metió los puntos extra que tenía que meter tres puntos extra entonces bien por rovigo la verdad que más le podemos pedir al señor yo en ese en ese drive de shanahan dije como es posible que estás en primero y 10 en la 11 y terminas en la 30 y en la 29 no o sea una cosa que yo dije shanahan porque me haces eso no se mete gold y sereno tranquilo pun la 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 pateó como de de tres dedos y por el centro no y ya con eso estábamos prácticamente amarrando el juego porque era nueve puntos de ventaja y después ya no más la hecatombe de los delfines no tuvo al fútbol que provoca bossa touchdown de greenlow y a la última intercepción con el suplente de tua entonces pues se acabó se acabó y los y los 49 se llevan su quinta victoria de la temporada a líderes divisionales los hijos ganaron nos siguen ahí soplando en la nuca están a juego y medio de nosotros este pero seguimos siendo primer lugar del oeste de la nacional tercer sembrado seguimos siendo de la nacional y el equipo está muy fuerte pero tenemos que entrar con el tema que creo que es el arrocito negro no yo se los comentaba yo lo que quería ver de este equipo o porque me interesaba este partido era por poder poder poner a san francisco ya en un nivel que realmente te la pudieras creer no por los rivales por lo que se había presentado creo que san francisco da una exhibición en la que dice si somos de adeberas si podemos llegar muy lejos y si garópolo no se hubiera lastimado tal vez ahorita estaría yo hablando de que los 49 podrían ser favoritos al super bowl y miren no es que garópolo sea el coreback este ya lo hemos hablado muchas veces ya no sé cuántas veces lo he dicho todos sabemos que pecs con garópolo pero desde que se lastimó lance lo sabíamos el con quien teníamos más probabilidades de llegar lejos era con garópolo por la experiencia por conocer el sistema porque el equipo lo quiere porque este año lo estaba haciendo muy bien la verdad que estaba jugando muy bien y este y lance pues era transición lance todavía teníamos que ver si si podía si va a ser un año en el que iba todavía apenas foggándose sin si podía llevar a la ofensiva lo poquito que yo vi no la verdad es que no fue muy poco la verdad los juegos tampoco juego y medio pues tampoco puede sacar parámetros pero no se vio al menos en este caso como por di por di primer juego lo avientan al rodeo así a la guerra sin fusil casi y el chamaco responde no eso no lo vi de lance eso sí lo vi de perdi pero el tema a bro perdi hay que tomarnos los señores de verdad con mucha calma con mucho cautela porque no nos podemos empezar a volar no ya empiezan a salir es que la historia de brady es que la historia de kurt warner y si yo entiendo que existen esas historias lo sé y créanme que yo yo sería el más feliz si este fuera el cuento de hadas que todos los equipos sueñan que llega el coreback ese que nadie quería ese que llegó en el último momento y que apareció y llevó al equipo a ser campeón que bonita historia y para hacer la película de hollywood o de disneylandia yo sería el más feliz y box y bro perdi termina siendo ese fenómeno que nos lleve a ganar el juego pero seamos honestos señores y seamos realistas si bro perdi si llegamos al super bowl y lo ganamos no va a ser gracias a bro perdi como no lo iba a ser gracias a garópolo si nosotros este año con garópolo llegábamos y éramos campeones no iba a ser por jimmy garópolo iba a ser por todo el equipo sobre todo la defensiva en este caso es lo mismo bro perdi no nos va a salvar la vida de ninguna forma bro perdi viene a ser un manejador de juego como lo que demostró en este partido hacer lo necesario para que el equipo se mueva genere puntos y se acabó y no cometer errores la intercepción que que le hacen pues es circunstancial si es un mal un pasecito ahí medio malo mala lectura porque tenía a mcafree saliendo solito en el escape en el centro por la carga del linebacker si él se lo ha flotado mcafree con las piernas logger primero y 10 y mucho más un pase de primero y 10 a jorge kittle en sale sale rolando y en la esquina es primero y 10 pero tenía el otro a la cerrada solito en la zona profunda y tampoco lo veo bro perdi demostró que no le tiembla la mano demostró que puede hacerlo pero si demostró también que todavía hay mucho mucho que trabajar yo venía viendo el juego en carretera porque otra vez me tocó estar afuera me aventé el medio tiempo en la carretera y este pues estuve viendo no la otra mitad la vi pero como siempre me puse a volver a volver a ver el juego sobre todo por esto de book por di no quise ver nuevamente todo completito y eso es lo que vi un chamaco que no le tembló la mano que no se veía nervioso que no se le veía el miedo en la mirada que se atrevió que lo intentó y que lo logró y que ayudó al equipo a ganar pero si también vi muchas cosas que todavía no están bien mucha falta de visión de campo de repente en las arpios ahí parece que no sabe todavía leer muy rápido si los delfines estuvieron sobre él y le estuvieron disparando y respondió no se tragó dos o tres capturas algunas inteligentes una muy buena en donde le pegan y logra sacar el pase al centro de con jorge kittle 10 un primero y 10 tuvo sus momentos muy buenos y tuvo unos momentos en los que yo dije uy pero es entendible y es que lo de purdy pues es imagínense tercer equipo en este ferrari que son los 49 estás poniendo a manejar a un chamaquito de 15 años sin experiencia un ferrari en la fórmula 1 entonces hay que ser muy 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 cautos con esta situación de brock purdy bendito dios nos ayudó a ganar yo espero que nos siga ayudando a ganar estos partidos que vienen yo creo que si se puede tenemos un buen récord a estas alturas de la temporada el equipo tiene muy buen muy buen récord 88 4 estás a nada de meterte a los play-offs estás a dos o tres victorias de meterte a play-offs el calendario está un poco a modo sigue tampa bay vamos a ver es mejor no tal vez un poquito mejor defensa tampa que miami luego bien sea el que nos van a querer pegarnos a fuerzas a como de lugar porque para ellos es todavía ganarnos es meterse de lleno en la pelea de la división van a ser dos juegos bien bravos porque aparte el segundo es en seado y el ruido ustedes amigos saben que allá es una cosa de miedo de verdad entonces purdy toda tiene varias pruebas por ahí difíciles la defensa del washington fútbol team no es cualquier cosa no es una pavada los raiders le ganaron a searon recordemos y cerramos contra arizona y arizona es divisional todavía le quedan partidos bravos al señor brock purdy y a la y al equipo en general yo por lo que por lo que le aplaudo muchísimo este equipo a este equipo esta semana es por shanahan shanahan se tuvo que replantear todo un juego nuevo al vapor no él ya tenía planeado una estrategia y al tener que cambiar de coreback tuvo que rediseñar todo en vivo a todo color y puso a purdy en las en situaciones muy cómodas si le ayuda mucho el equipo el generar yardas por tierra le facilitó la vida los playmakers que hay en el equipo sobre todo mcafre es una cosa bien pero recordemos que es la nfl y los equipos los bucaneros ya están estudiando ahorita a brock purdy y van a empezar a ver sus tendencias y van a ver empezar a ver qué sí le salió y qué no le salió contra miami y van a irse a revisar todas sus tapes de de iowa state donde fuese el máximo pasador en la historia de iowa state pero también no es una gran universidad o sea son muchos factores señores que tenemos que tomar en cuenta no nada más es pensar que ya va a ser el hombre que nos va a salvar ojalá lo haga bien y ojalá nos ayude a llegar muy lejos a ganar un super bowl no lo sé pero seamos realistas y es una situación muy complicada muy preocupante la que está viendo sin los 49 sin jimmy garópolo en este momento porque aparte no tenemos a nadie atrás no acaban de firmar a josh johnson un coreback que ha pasado por 70 mil equipos desde el 2000 en 2014 ya había estado con nosotros no sé si ustedes se acuerdan de él y un entonces dije pues sería un buen backup de kaepernick y lo cortaron y ha pasado por 14 equipos del señor ningún jugador en la historia de la nfl ha pasado por tantos equipos yo inclusive pensé que ya estaba retirado resulta que estaba en la cuadra de prácticas de los broncos la cuadra de prácticas de los broncos y se viene para acá lo firman ahorita ya lo meten al roster porque nada más tenemos a otro easton creo que su apellida que pues no tiene mucho y la verdad es que imagínense o sea seguimos pensando que no nos lastimen al que sigue y que no nos lastimen al que sigue y toquemos madera y que no lastimen a perdix y es que sigue jugando así pero y si sí la cosa está complicada en san francisco la cosa está de veras ahí agarrada con arfileres porque tienes un equipazo y a estas alturas del equipo y para desde la temporada y para cómo va el equipo es complicado pensar ya en qué movimientos puedes hacer no se puede firmar a nadie la fecha de transferencia se acabó hace un mes no tenemos a nadie lo único que vamos a agarrar es jugadores que estén en cuadra de prácticas o que sean despedidos o sean cortados se está hablando de baker mayfield el panadero que está a nada de ser cortado de las panteras pero yo no sé si el panadero pueda servir acá porque es todo un nuevo sistema y porque shanahan es muy exigente con sus corebacks y baker mayfield mayfield improvisa demasiado y yo no sé si puede haber ahí una química no lo sé no lo sé pero por nombre y porque ya tiene experiencia tramo y ya medio fue titular mayfield podría ser una muy buena opción al menos ahorita tal vez no la mejor no han estado hablando mucho de colin cappernick señores de verdad y no es mala onda y yo fui fan de cappernick y tengo su jersey y tengo su muñequito pero cappernick ya fue señores hay que aceptarlo cappernick tiene seis años que no pisa un campo de fútbol americano profesional el señor ya tiene treinta y tantos años trae una bronca con la nfl no lo van a recibir los 49 es menos porque de aquí fue de donde fue la bronca entonces olvidémonos ya por favor del tema colin cappernick porque no va a suceder de verdad no va a suceder no porque yo no lo quiera eso es una cosa imposible baker mayfield es todavía más factible y veremos si se puede dar pero si llega mayfield tampoco va a ser la solución ya tardará dos tres semanas en empezar a tener snaps porque no se va a aprender el sistema ni lo va a empezar a manejar al menos como por día medio lo maneja en estos momentos no fred warner dijo algo que me pareció muy sobrio dijo por día ha estado entrenando jugando contra la mejor defensa durante 13 semanas va a estar bien y estoy completamente de acuerdo ese es un punto que hay que considerar por día entrena y recordemos que en el nfl la defensiva titular entre entrena contra coreback suplentes en muchos snaps en situaciones de 7 contra 7 que es acá lo conocemos como esqueleto y estas cosas por dice ha estado midiendo contra la mejor defensa de la liga por eso no le tembló la mano y por eso creo que tiene personalidad del chamaco creo que puede asumir el riesgo tomar las decisiones yo no le veo el miedo al menos en la cara de nick mulens no porque si nos vamos a la historia y nos vamos a hablar de brady y de warner que es una de las en el diagrama de flujo eso es hacia un lado el otro es nick mulens un chavo que también llegó deslumbró aún nos deslumbró algunos hizo cosas buenas durante algunos partidos después se fue yendo para abajo para abajo para abajo hasta que terminó siendo una completa burla y una broma de mal gusto el señor nick mulens no perdí está ahí en medio para mí en este momento yo no voy a decir que por dios malo ni que por dios bueno pero tampoco puedo decir que por dios va a llevar al super bowl ni que por dios va a echar a perder la temporada hay que seguirlo observando un buen juego bien bien por por dios y si hay que hacer una balanza estaría un 60 40 60 bueno 40 malo ahorita hay que ver cómo va progresando el chamaco la defensa de los bucaneros es muy buena contra el pase no es cuatro creo de la liga 5 en este juego se lanzó más de lo que se corrió shanahan le cargó el brazo un poco al señor purdy y respondió por ahí nada más tuvo nueve pases incompletos veintitantos completos lo hizo bien doscientas y tantitas yardas dos touchdowns una intercepción que la interacción igual les digo es como si hubiera sido un despeje no pasó nada pero si hay que ver más de purdy y no no exageremos ni de un lado ni del otro no no podemos decir que la temporada ya se acabó yo sí soy de los que es lo y lo comenté si agaró polo nos lo lastiman se acabó la temporada pero lo que vi de purdy me hace pensar que tal vez no tal vez no se acabe del todo porque sí me gustó lo que vi de brock purdy pero tampoco puedo decir así ya no no importa es el nuevo brady tampoco va a pasar así esos cuates llegan una vez cada diez mil años entonces esperemos yo creo que este equipo lo va a cargar shanahan lo va a cargar la defensa y lo va a cargar la ofensiva en la medida que la línea le ayude al muchacho y que y que shanahan lo ponga en las situaciones correctas y que no y que no cometa errores que sea un manejador de juego como garó polo que no cometa errores que haga las cosas bien y con eso estamos tal vez del otro lado ahora playoffs vamos a llegar estoy completamente seguro que vamos a dar empleados pero ahí ya es otro tipo de nivel ya son otro tipo de bestias y es enfrentarte a lo mejor de lo mejor y ahí es donde vamos a ver qué pasa todavía falta yo espero que todavía haya algún movimiento yo quiero seguir viendo por di porque me emocionó lo que vi pero no podemos perder el piso de que estamos en una situación realmente preocupante así la voy a dejar una situación preocupante entonces victoria para mí agridulce se gana se domina bien por di responde pero lo que viene no va a ser tan sencillo como podríamos pensarlo no soy pesimista no vayan a pensar hay pablo no seas pesimista no no soy pesimista tampoco puede ser tan optimista ante esta situación no es una pieza importantísima en un equipo un mariscal de campo por ahí todos lo saben y no lo digo yo he estado viendo muchos analistas muchos dicen no en este equipo no necesita coreback no lo dicen gente de la nfl pero muchos otros también dicen sin coreback no ganas no vas a llegar lejos porque los grandes equipos han tenido grandes coreos que han ganado super bowl muy pocas son las las excepciones no pero vamos a ver cuál es en qué lado de la moneda cae es el futuro de san francisco bueno señores dije que no me voy a extender y ya me extendí demasiado pero bueno hasta aquí el podcast les mando un gran abrazo a todos ya saben que están las redes sociales face este facebook twitter instagram tiktok canal 49 oficial y en twitch solamente canal 49 ahí estoy estremeando este miércoles voy a estremear miércoles o jueves ya les aviso yo pero ahí siempre nos vemos con los tucheros y platicamos y todo y en el botoncito de unirse volván ser miembros dorados el botoncito de de gracias este para que sigan apoyando al canal vendrá sorteo yo creo que una dos semanitas viene el nuevo sorteo de estas cosas que ya les enseñé y pues bueno sigamos contentos yo sigo contento a pesar de todo esto esta situación que pasó lamentable también por garopolo que creo que ya se le acaba con esto su carrera en san francisco al menos que lo hemos dicho 30 mil veces y no sucede pero bueno ojalá no sea tan grave lo de su pie no que pueda regresar antes de lo posible luego pasa ya veremos este y trey lance pues veremos también ahí anda caminando les mando un abrazo muy grande a todos señores cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben go niners el ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!